Me estás esperando México lindo, por eso mismo me voy a ir Soy el mojado, acaudalado, pero en mi tierra quiero morir Adiós, adiós California, Texas, Chicago y Lidó Me llevaré su recuerdo, porque a mi tierra me voy Pues aunque tengo dinero, no soy feliz donde estoy Adiós, adiós Colorado, Nevada y Oregon Adiós les dice el mojado, que se empapó de sudor En los campos de Arizona, fábricas de Nueva York Me está esperando México lindo, por eso mismo me voy a ir Soy el mojado, acaudalado, pero en mi tierra quiero morir Aventurero y mojado, hablando muy buen inglés Ya me paseé por Atlanta, por Oklahoma también Decía una güera en Florida, I love you Mexican Man De los Estados Unidos, yo no me voy a olvidar Quise tener buen dinero, y me lo vine a ganar Pero en mi tierra querida, yo me lo pienso gastar Me está esperando México lindo, por eso mismo me voy a ir Soy el mojado, acaudalado, pero en mi tierra quiero morir Soy el mojado, acaudalado, acaudalado Soy el mojado, acaudalado, acaudalado